La fiesta deportiva de la inclusión llegó a su fin este domingo. Perú fue un excelente anfitrión y brindó todas las comodidades a las diversas delegaciones que compitieron en los juegos para Panamericanos Lima Perú 2019. La gran clausura fue presentada en un marco en donde se combinó la cultura peruana, la historia, la gastronomía, la música, la danza, juegos pirotécnicos e imágenes. Las luces y el sonido cautivaron de principio a fin a los asistentes y es por ello que para la clausura, la producción del evento fue de lo mejor. Los encargados en cerrar la fiesta y hacer bailar a los asistentes de las graderías del estadio atlético fueron Eva Ailon y los hermanos Jaipen. Ellos bajaron el telón de los juegos para Panamericanos Lima Perú 2019 y despidieron a los para atletas que desfilaron en las distintas disciplinas. Más de 5 mil personas estuvieron presentes en la clausura de Lima Perú 2019. Ahora el gran reto es para Chile que debe de superar lo hecho hoy. Los juegos para Panamericanos más grandes de la historia y felicidades se realizaron en Perú. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, les dejo un gran abrazo, gracias al pueblo de Perú, gracias a la gente de Perú, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!